Queda muy poquito tiempo para que finalice la temporada 2 de fútbol 2023 y del pistoletazo de salida para la tercera temporada que no sabemos cuál será la temática, pero como sabéis la festive season que es la referente al mundial finaliza en muy poquito, muy poquito tiempo. Vamos a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que han metido este lunes 9 de enero, tema de eventos y la casca que ya sabéis que es la del Manchester United y la del Manchester City, es un mix que han hecho entre distintos jugadores de esos equipos, que veremos también su entrenamiento final, ¿vale? Bueno, nos metemos en eventos y en eventos lo que tenemos como es habitual, como cada lunes, lo único que meten aquí es este evento, como estáis viendo, Spanish League, evento contra la CPU donde nos dan 60.000 GPs, continúan estos eventos de la triple experiencia, este de la CPU no tiene triple experiencia, ¿qué es lo que ocurre con esto? Porque ya sabemos que los eventos que pongan el jueves que viene se acaba la triple experiencia, así que aprovechad porque finaliza la triple experiencia con la temporada 2, ¿vale? Bueno, y nada más, aquí están los eventos de siempre, pero estos ya los pusieron los jueves pasados, me imagino que el jueves que viene pues reiniciarán y vamos a ver la temática, la temática que tienen, que por cierto tengo que hacerlos, ¿eh? Que como siempre se me acumula hasta el último día, ¿eh? Vale, y yo creo que bueno, es que a lo mejor lo hacen de ligas, en vez de selección internacional, después de que lo hagan de ligas o de clubs, ya veremos, tengo curiosidad, a ver qué es lo que hacen ahí. Bueno, en Authentic Team no tenemos nada, como ya sabéis, y nos vamos a ir a las cajitas ya directamente porque no tenemos nada más, en este programa que tenemos las cajitas de... Del City y del Manchester United, como sabéis, los packs, estos finalizan ya, esta semanita, dos días para la de Argentina, dos días para la de Brasil, todas, todas, todos los packs, menos el de... Curiosamente el de Inglaterra que va a estar nueve días, no sé por qué, pero le quedan nueve días a esta, distinta a todas las demás, todas las demás cajas finalizan porque se reinicia todo, todas las cajas especiales, la de Brasil, ya ha finalizado la de Villa y la de Guardiol Big Time, también la han quitado ya porque finalizaba ayer y todo esto finaliza ya, 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 se acaba, se acaba ya. Y vamos a ver la del Manchester y la del City, que aquí tenéis tres tiradas, ¿vale? Esta no se puede vaciar, son tres tiradas. Tenemos a Foden, a Walker, Anthony, Ake, Bruno Fernández, David De Gea, Lisandro Martínez y Julián Álvarez. Como podéis observar, este Foden es un extremo izquierdo que puede jugar de media punta, que yo creo que es donde más rendiría. Ahora vamos a ver su entrenamiento. El creador de juego, bueno, es un jugador normal, como podéis observar, de regularidad, ¿vale? Necesita hacerlo bien en su equipo para que aparezca en buena letra. Normalmente suele venir en buena letra porque el City suele ganar y Foden, pues, también tiene su incidencia. Bueno, tenemos por aquí a Bruno Fernández, que en esta ocasión es jugador de huecos. Hay unos cuantos por ahí que son jugadores de juego, pero este es jugador de huecos. Sigue siendo regularidad normal. Luego veréis el entrenamiento, pero vais a ver que Bruno Fernández sigue estando hecho polvo, la verdad. Kyle Walker, este es uno de los más interesantes de la caja, por cómo se queda, luego lo veremos. Es un jugador normal. Y aquí tiene interceptador, espíritu de lucha. Te he dado dos opciones. El dejarlo suelto o quedártelo como una especie de lateral defensivo amarrado atrás, ¿vale? Porque es un jugador alto, fuerte, 83 kilos, con trato físico 72 de base. Además le subiéramos un poquito, como para ir a continuación. A David De Gea, bueno, es un portero normal de regularidad, que tremenda cagada hizo esta jornada en el partido, creo que fuera de la FA Cup, con el Manchester United. Pero bueno, aquí está David De Gea, portero ofensivo, 21 nivelitos. Ahí tiene su cara. Ahora, no se queda mal, estadísticamente vais a ver que no se queda nada mal, ¿eh? Continuamos con Anthony. Otro que puede ser de los más interesantes, aunque tiene un problema gordo que veréis luego, sobre todo en el disparo, sobre todo. Y el paso también es un poquito lamentable, pero bueno, es un extremo prolífico. Intraderecho e extremo derecho, que ya depende de vosotros de donde lo queráis utilizarlo. 23 nivelitos, aquí estáis viendo. Regularidad normal. Es un jugador que tiene buenas habilidades, salvo una de las más importantes, para mí. Para un extremo, que es la de la croqueta, el dos toques. Pero Anthony tiene una zurdita, aunque no tiene vaya a ver en el entrenamiento, que no tiene un gran disparo. O sea, no se le queda especialmente que digas, ¡hostia! Pero bueno, es raro, porque este en la vida real tiene una zurda muy buena. Pero bueno. Bueno, tiene R1, está bastante bien, te remata el primer toque, tiene Marsellesa. Tiene disparos descendentes, pases cruzados, que pases cruzados sí es muy importante. Aunque bueno, el extremo derecho, con la derecha, los pases, que él es muy zurdo, no sé yo. Cómo puede venir. Que además tampoco tiene especialmente mucho pase. Vamos a continuar con Lissandro Martínez, donde creo que este posiblemente sea el más interesante de la caja. Por cómo se queda. Yo lo entrenaría como MCD. Bueno, aquí tenéis a Lissandro, central de creación, 25 niveles. Ese le sí es constante. Otro de los motivos por los que sean de los más interesantes. Sus habilidades también son muy buenas. Como podéis observar. Pasa el primer toque, pase al hueco, marcaje, interceptador y bloqueador. Tiene el combo, efectivamente, como podéis ver, tiene el combo. Tiene también entrada de Lissante, subida aérea y espíritu de lucha. ¿Dónde lo entrenaría yo? Pues vais a ver que mi entrenamiento está enfocado a MCD. A pivote defensivo. Porque el de central es muy bajito. 1,78. Y tampoco que sea súper especialmente rápido. Luego veremos cómo será mi entrenamiento para MCD. Que vais a ver. Que es del club Wilmer Barrios. Para que os hagáis una idea. Solamente que este no es protector. Es creador. ¿Vale? Y por último. No, nos quedan dos más. Nos quedan Nathan Ake. Que tenemos un central atacante extra. Ahí lo estáis viendo con su cara. Que creo que ya no tiene este peinado. Así que no sé con la mía que espera para quitarle. No sé si... O sí. No, sí. Sí creo que todavía tiene el peinado así más o menos. Sí, sí. 21 nivelito. 21 nivelito. Atacante extra. Regulidad normal. Mal. Ahí veis. Bueno. Interceptador. Y espíritu de lucha. Y ya está. O sea, le faltan cositas. La verdad, le faltan cositas. De lateral izquierdo. No se queda especialmente rápido. Como central zurdo. En una defensa de tres. Vais a ver que es su mejor opción. Para Nathan Ake. Y por último tenemos al Juli. Es un Juli que es enganche. No es como el caza goles. De aquel player of the week. 22 niveles. Es un jugador constante. Tiene Marselleza. Larga distancia. Remata el primer toque. Y también tiene el combo. Pasa el primer toque. Y pasa en profundidad. Y pasa cruzado. Uno de los grandes alicientes del Juli. Son sus habilidades. Para jugar de delantero centro. Delantero centro con el combo. Y además pasa en profundidad. Y además pasa cruzado. Son muy dañinos. Muy peligrosos. Vaya un poquito. Que sabéis que no me gusta mucho. Los delanteros enganche. O sea los delanteros centro enganche. Vale. Pues visto. Esto vamos a ver los entrenamientos. Como los entrenaría yo. Vale. Pues ya se debería estar viendo. Mira como se queda De Gea. Que no se queda mal. Atención. 82 en la actitud de portero. Y 90 en reflejo. Que ya sabéis que para mí. Son las dos más importantes. Que tiene que tener un portero. Se quedan bastante bien. En ese aspecto. Ya flojea. En atajar 82. Desviar 84. Aunque bueno. La de desviar. Ya sabéis que todos los porteros. Dejan la pelota muerta. Cuando se la paran. La rechazan. Se la dejan muerta al rival. O sea que tampoco os preocupéis mucho. Por la de desviar. Porque eso es un tema. Ya de base de gameplay. Y 88 de cobertura. Se queda. Bastante bien de stats. ¿Eh? Este David de Gea. Bueno. Lo que pasa es que es regular y normal. Y que la suele cagar. Bastante en la vida real. ¿Vale? Bueno. Vamos con Kyle Walker. El ranger de Texas. Como le decíamos el año pasado. Aquí estáis viendo cómo se queda. Se queda bastante bien. Le subió el pase a 75. La velocidad a 91. 108 aceleración. Un poquito más. Le subió a contacto físico. Por si. Porque yo creo que también. Este jugador lo puede dejar atrás. Atado. Con defensivo. Si queréis tener un lateral fuerte. Y alto. Y con muy buena palabra de defensa. Un lateral con 90 en compromiso defensivo. 80 en actitud. 82 de entrada. 85 de agresividad. Cuidado. Cuidado. 91 en velocidad. Yo creo que es muy interesante. Este Kyle Walker. Ahí tiene sus habilidades. Es un lateral ofensivo. Tiene interceptador. Otro motivo más para dejarlo atrás. Atadito. Fiatu de lucha también. Entrada deslizante. Pez acrobático. Pase bombeado abajo. Bueno. No está mal. La verdad que no está mal el Kyle Walker. Una especie de Teo Hernández. ¿No? Vas a hacernos una. Más o menos una idea. Pero bueno. Este. Este no es lateral finalizador. Este es un lateral ofensivo. Vamos con el siguiente. Que es Anthony. Pues Anthony. Como podéis observar. Aquí estáis viendo. Bueno. Las habilidades ya las hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa con Anthony? Pues con Anthony. Tiene un problema de. Finalización 77. 74 de potencia de tiro. Quizás el problema más grande. Es 74 de potencia de tiro. Si lo queréis utilizar de. Bueno. De extremo. Derecho. De interior derecho. Hombre. Sigue siendo poquito. Pero bueno. Quizás ya repercute menos. A lo que viene siendo el disparo. Aunque para mí. Depende mucho de la formación. Los interiores. Por ejemplo. En mi formación. Si. Tienen mucho protagonismo de disparo. También. El pase. Bastante malo. Como podéis observar. Y le hemos subido 7 puntitos. Para que no se cague encima. Con la pelota en el pie. Pero se va a cagar. Tiene ese 72 en pase. Muy poquito. 90 en velocidad. 80 en primeras de aceleración. Está bastante bien. Regate 89. Que está bien. Con el busto ya se mete en 90. Bueno. De esta forma. Creo que hay mejores opciones. Como por ejemplo. En su mismo equipo. Tenéis a Sancho. ¿Vale? Pero bueno. No está mal del todo. Solamente que bueno. Podría estar mejor. En disparo y en pase. Pero bueno. Le falta un dos toques. Tiene cositas interesantes. Pero. No hay mejores opciones. Creo yo. Y aquí tenemos a Nathan Ake. Como podéis ver. Este es un jugador de 1.80. Por tanto. Es un central bajo. De lateral izquierdo. No es muy rápido. Por tanto. De central. Se quedaría así. Es un atacante extra. De central. No está mal. 87 en actitud defensiva. 87 en entrada. 90 en salto. Que es donde más le hemos tenido que meter. Porque un 80. Es bajo. Para un central. Nazanake. Sería un central zurdo. En defensa de 3. Su mejor posición. Habilidades. Ya lo hemos visto anteriormente. Interceptador. Y atacante extra. Hay que tener cuidado. Porque va a ser como un D. O como bastón. Y que se te va a ir para arriba. Que tenéis mucho ojito. Bueno. No está mal. Sin más. No está mal. El Juli. Aquí tenéis como se queda también. 83 en velocidad. 85 en aceleración. 88 en resistencia. Eso y un par de puntitos en pase. Para aprovechar sus habilidades que tiene. Su pase en profundidad. Pase primer toque. Pase cruzado. Para un delante o centro. Claro. 83 en finalización. 87 en potencia de tiro. 87 en su ofensiva. Que está bastante bien. Control al 86. Regate 80. Bueno. Es un jugador. A mí en mi caso se me quedan 92 de media. En mi construcción. Que está bien sin más. O sea. Yo prefiero el Cazagoles. El playero de Cazagoles que salió del Juli. Me parece más interesante. Pero. Está bien. Está bien. Además es un jugador constante. Con buenas habilidades. Vamos con Bruno Fernández. Como podéis observar. Está hecho. Está bastante hecho polvo. Es un media punta. Que a mí se me queda con 77 de velocidad. 78 de aceleración. Y lo bueno que tiene es 92. De resistencia. Que en formaciones que tienen que requieren un despliegue físico importante. Ataque defensa. Como la 3-1-4-2. Si viene muy bien. Pasa que luego. Media punta. Con tan poquita aceleración. A mí ya sabéis que. Y el regate 80 en regate. También poquito. Bruno Fernández. Por alguna razón que desconozco. Se lo ha cargado con a mí este año. La verdad. Phil Foden. También quizás. El más interesante de la caja. Junto a Lisandro. Bueno. Pues Phil Foden. Se queda así. Es una construcción enfocada a media punta. Como podéis observar. Bueno. 84 en velocidad. 88 de aceleración. Aquí. Para media punta. No hace falta que le subáis tanta velocidad. Pero el tema de la resistencia. Es bastante importante. Por eso. Le subió 8 puntos en velocidad. Para que tenga 79 en resistencia. ¿Vale? Aceleración 88. Que está. Muy bien. Para media punta. 90 en control de balón. 89 en regate. Que con el busto. Ya lo metes en valores de 90. 80 en pase. Que es lo mínimo. Que debe de tener. Un media punta. La verdad. Que Foden. Está bastante bien. Está bastante bien. Como se queda este. Destacado de esta cajita. Bueno. Es muy zurdo. Eso sí. ¿Tiene centro con rosca? Creo que no. No. No tiene centro con rosca. Tiene buena habilidad de pase. Pero disparo no tiene. Por eso mejor de media punta. Que de segunda punta. Aunque bueno. Segunda punta también está bastante bien. También está bastante bien. Segunda punta. Aquí. Tirado a la derecha. Porque él es zurdo. Pasa que igual. 76 en finalización. Puede ser un poquito. Tormentoso. Yo creo que es un sitio en media punta. Así con esta construcción. Se queda muy interesante. Pili. Y Elisandro Martínez. El último. El que para mí es el más interesante. O el más atractivo de la caja. Como MCD. ¿Vale? Como pivote defensivo. Porque él mide unos 78. De central. No lo veo. Muy bajito. Muy bajito. Bueno. Aquí estáis viendo. 76 en velocidad. 76 en aceleración. 80 en contacto físico. 80 en pase. 87 en resistencia. Muy importante para un MCD. Él tiene muy buenas habilidades. Como habéis visto anteriormente. 85 en actitud defensiva. 86 en tras. 87 en compromiso. Y 94 en agresividad. Es una especie de Wilmar Barrios. Pero. Sin ser protector. Incluso con menos defensa. Un poquito menos de defensa. Pero. Para que os hagáis una idea. Son así de ese tipo. Más o menos. MCD. Que no son altos. Que son bajitos. Que tienen. Más importancia a lo que es el giro. Si le dais más importancia al giro. Que a la defensa en sí. Como yo hago yo. Pues por ejemplo. Lisandro Martínez. Es bastante interesante. Pero bueno. Vamos a volver. Aquí al juego. ¿Merece la pena que os gastéis. Las tres tiraditas. En esta caja. Yo sinceramente. No. A no ser que. Os haga mucha ilusión. Alguien por aquí. Este es el Julio. Lisandro Martínez. A mí me parece atractivo. Lisandro. Como sustituto de Wilmar Barrios. Pero bueno. Yo. Me guardaría las moneditas. Personalmente. Y esperaría. A ver qué es lo que llega. La nueva temporada. La nueva season. Yo creo que. Creo que no se nos queda nada más. Por aquí en el tinte. Lo que deciros. Cualquier duda. En los comentarios. Nada más. Hasta la próxima.